Hola, hola mis amores, que la bendición de Olofi me los acompañe, los buenos días donde sea de día, las buenas tardes donde sea de tarde, las buenas noches donde sea de noche. Vamos a pedirle la bendición a Bobo Edgum, bendición a Francisco, bendición a Francisca, bendición a la Comisión Gitana, bendición a la Comisión Árabe, Comisión China, a toda la Comisión, principalmente la bendición de Olofi, de los Dumare. Y en este momento vamos a hacer un videito para el signo de Géminis. Vamos a ver Géminis, cuál es el consejo para ti en este día y vamos a comenzar con las cartas del amor, ¿ok? Vamos a comenzar Géminis soltero, Géminis casado, un consejito para el amor para mis Géminis. Todo el que se sepa el Padre Nuestro lo va a rezar conmigo, el que tenga su bóveda se puede sentar al lado, poner un vasito de agua, ponerse un incienso, una velita, ¿ok? Y esto le va a traer mucha espiritualidad y va a hacer que mis espíritus se puedan contactar con ustedes. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad. Dice, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, más libre, no igual danos, Señor, de todo mal. Amén, Jesús. Mira, la primera carta que se salió y es muy importante, dice, tienes que estar seguro, Géminis, de que la persona con la que tú estás es la persona correcta. Dice el espíritu, ¿estás seguro que es esta persona? ¿Estás seguro que esta pareja es lo que tú quieres tener al lado? Porque yo veo aquí que hay Géminis que están o por conveniencia o por miedo, miedo a tengo tal edad y qué voy a hacer después, miedo a no voy a poder salir adelante, miedo a la soledad, miedo a problemas económicos. Aquí me dicen, la pareja que estás buscando quizás no sea lo que tienes al lado. Dice el espíritu, quizás es alguien que ya conoces, pero bueno, dice que tienes que tomarte un tiempo de aislamiento, pero en pareja, o sea, con tu persona. Vamos a salir, vamos a tomar un tiempo juntos, vamos a tratar de que mamá, papá, hermano nos cuiden a los niños, vamos a dedicarnos un fin de semana para nosotros, para ver qué está pasando con esta relación, para si realmente estamos en el camino, los dos en el mismo camino, si continuamos o nos dejamos, ¿ok? Es lo que me está diciendo el espíritu en este momento. Dice que ahora mismo las finanzas en la relación como que están pasando un momento difícil financieramente, ¿ok? Aquí hay uno de los dos que no le está yendo bien económicamente en la relación. Dice también que tú estás con una persona o puedes encontrar una persona. Dice que el karma te lo va a poner en tu camino. Dice que es alguien que puede ser para ti un alma gemela, ¿ok? Pero pueden haber personas, terceras personas que puedan estar haciendo algún tipo de obra religiosa para que esta relación no triunfe, para que esta relación no perdure. Entonces, con esto te quiero decir que tienes que tener mucha atención en las amistades, mucha atención a la casa que tú vas o algún religioso que tú visite, que quieras pedir una cosa y te salga con otra. Mucho cuidado con lo que estás haciendo. ¿Ok? Géminis, porque aquí definitivamente tienes que prestarle mucha, mucha, mucha atención a lo que está sucediendo en pareja. Dice también que hay Géminis que han tomado decisiones muy apresuradas, donde dice el espíritu puede salir dolido, puede salir afectado, donde dice las cosas a lo mejor no van a salir como tú las estás planificando. Ten mucho cuidado de lo que estás haciendo, de las decisiones que estás tomando. No me partas por la primera. No te vayas, por ejemplo, conociste a esta persona, esta persona te está diciendo, vamos a vivir juntos, o fuiste a conocer a esta persona y de momento te quedaste a vivir con esta persona. Las cosas no van a salir como tú te estás pensando. ¿Ok? Las cosas no van a salir así. Dice el espíritu, tómate tu tiempo. Espera, porque estás tomando decisiones muy apresuradas. ¿Ok? Tienes que llegar que las cosas, tienes que hacer que las cosas vayan paso por paso. ¿Ok? Mira, Géminis, dice aquí que tienes que aprender a conocerte un poquito más en tu interior. Tienes que soltar un poco las cargas que tienes. Tienes muchas cargas y además tienes los ojos vendados. Tienes que tener mucho cuidado de las decisiones que tú estás tomando y las personas en quien tú estás confiando. Tienes demasiadas cargas que no son tuyas. ¿Ok? Escucha siempre la voz de tu interior, porque ahí siempre en tu intuición vas a tener la respuesta. Dice, te estás haciendo cosas religiosas. Estás atada de mano. Tienes los ojos vendados. No sabes qué camino tomar. Hay muchas personas en tu contra. ¿Ok? Hay muchas personas en tu contra, Géminis. Y quizás tú tomes alguna decisión que las personas no le van a gustar o tomaste alguna decisión que tu familia no está de acuerdo con eso. Dice el espíritu, aprende a quererte tú, después tú, para que después puedas querer a los demás. Porque las cosas no van a salir como tú te estás imaginando. ¿Ok? Así que ya sabes. Dice aquí que no quiere que dependas de nadie. Porque dice, hay muchos Géminis que tienen una codependencia de su pareja muy grande, lo que te estaba diciendo en un principio. Tienes que soltarte. Tienes que soltarte. Y vamos a ver ahora qué te quieren decir estas cartas. Vamos a hacer una tirada generalizada. Vamos a ver qué está pasando con tu salud. Vamos a ver qué está pasando en tu vida como tal. ¿Ok? Vamos a ver qué está pasando en la salud, en el trabajo, en la economía, para el signo de Géminis. Para consultas privadas van a escribir a WhatsApp. Recuerden, mi amores, suscríbanse, activen la campanita en la opción de todos. Recuerden que en este canal somos dos tarotistas. A veces yo me demoro bastante en subir videos. Pero bueno, dentro de mis posibilidades siempre les subo, aunque sean unos consejitos pequeños. Así que nada. Vamos a seguir Géminis a ver. Mira, Géminis. Aquí tienes que tener mucha constancia en las cosas que tú quieres. Aquí te va a llegar una suerte. ¿Ok? Te va a llegar una suerte donde dice el Espíritu, juega la lotería. Juega la lotería, compra billetes, al azar un día. No que ahora lo compres todos los días. Y a un día pasas por la gasolinera y ves un raspadito, cómpratelo. Ves un billetico de lotería, cómpratelo. Porque tú no sabes si la suerte te va a llegar. Dice, mucho cuidado con lo que tú hablas. Porque dice, cuando tú hablas, en ocasiones echas a perder las cosas. ¿Ok? Y si en ocasiones eres como el pavo real. Te ves muy bonita, muy precioso por fuera. Pero cuando hablas, a veces dices cosas que no tienen sentido. O tú mismo te echas las cosas encima. Dice, mucho cuidado con una persona que toma. Que bebe. O una persona que puede estar cayendo en la bebida muy pronto. Por una mala noticia que puedan estar recibiendo. ¿Ok? Aléjate de la bebida. Géminis. Aléjate de la bebida porque no te hace para nada bien. Dice, aquí tienes una amiga que cuentas con ella. Una amiga incondicional. Una amiga muy leal. Dice, también esta amiga en un momento determinado se puede consentir y se puede convertir el día de mañana. Porque esta persona puede estar creando sentimientos hacia ti. Esta persona puede estar creando sentimientos de romanticismo hacia ti. Donde dice, tú te puedes estar dando cuenta muy pronto de las cosas que están sintiendo esta persona por ti. ¿Ok? Dice, aquí hay alguien que tiene mucha depresión. Alguien que no puede salir del problema. Dice, aquí hubo una mala noticia de alguien que puede ir a prisión. O alguien que ya tiene un problema judicial. Un problema con la corte. Dice, donde ha fallado en su contra. Donde dice, su vida se ha desmorronado. Y estamos hablando de la torre. Donde dice, todo estaba edificado. Pero dice, tenías un castillo. Un castillo. Y este castillo simplemente era de arena. Porque se derrumbó. ¿Ok? Las cosas no salieron como tú pensaste. Las cosas han agarrado otro nivel. O han agarrado otro camino. Pero dice, tú vas a encontrar un hombre o una mujer que va a ser una persona muy romántica. Una persona que te va a traer emociones profundas. Dice, una persona de estas que le gusta serenata. Una persona que le gusta escuchar música bonita. Música clásica. Que prefiere a un restaurante a comer que no ir a una discoteca. Dice, esta persona la vas a estar encontrando. Puede ser un hombre. Puede ser una mujer. Dice, esta persona puede ser tu amante. ¿Ok? Porque dice también, hay Géminis aquí que están casados. Que pueden estar encontrándose con esta persona en su vida. Donde dice también el espíritu. Que pueden haber personas diciendo de Géminis que me están teniendo una relación a distancia con un supuesto militar. Con una supuesta persona que está cumpliendo misión en no sé dónde. Mucho cuidado. Ojo con esta persona porque es un estafador. Esta persona no es lo que parece, mis amores. Mucho cuidado. Porque te quieren engañar. Te quieren tomar el pelo. Esta persona te está haciendo sueños, muñequitos de color. Y en un momento determinado te va a pedir dinero. ¿Ok? Si te ha pasado, te está pasando. Por favor, escríbeme en los comentarios. Para yo saber, luz para mis espíritus todos los días del mundo. Dice, tienes que tener mucho cuidado porque alguien de tu familia puede caer en enfermedad. Pueden caer en cama. O tú mismo puedes en un momento determinado, pues, enfermarte y estar en cama por unos días. Así que cuida, cuídate. Dice, esto te va a traer mucha melancolía, mucha tristeza, mucha lamentación. Dice, aquí hay una persona que te vigila. Y estamos hablando ahora del ámbito laboral. Aquí hay una persona que te vigila. Una persona que quiere lo que tú tienes. Una persona que quiere que tú falles o que cometas el más mínimo error. ¿Para qué? Para poder quedarse con tu puesto de trabajo. O para poder, no sé, hacerte una trampa. Hacer algo. Porque veo que esta persona no tiene buenas intenciones. Esta persona lo que más desea en el mundo es que tú te vayas. Por donde mismo viniste. No sé si llegaste de un lugar y te quedaste a vivir en otro. O si estás pensando en irte a un lugar lejos. Pero dice, esta persona quiere que te vayas. O a tu país. O que te vayas a otro lado. No sé. Aquí hay vecinos que no te quieren. Vecinos que quieren que te vayas. O personas de tu trabajo que quieren que te vayas. Así que mucho cuidado con lo que tú haces. Dice, definitivamente te puedes enfermar. Tienes que cuidarte de la presión. Que puede estar subiendo y bajando la presión. O la azúcar. Algo que sube y baja. Pueden ser las emociones. Los nervios. Aquí hay una persona que tiene mucha preocupación por papeles. Aquí hay una persona que está muy preocupada por papeles. Algo que puede dejar. Algo que no puede dejar. O deudas que puede estar teniendo. Aquí viene la tristeza. La lamentación. Un disgusto. Ok. Aquí viene un disgusto por razones económicas. Estamos hablando de un disgusto por la economía. Puede haber un bajón ahí, Géminis. Donde dice, tú no vas a poder mirar para ningún lugar. Porque no va a haber nadie que te ayude. Nadie que te diga. Oye, mira. Yo estoy aquí para ti. Tú sabes. Te doy este dinero. Yo te presto. No. Eso no va a pasar, Géminis. Métete en tu cabeza. Que estás y estarás solo. Ok. No tienes para dónde mirar. Salió fuerte, fuerte tus cartas, Géminis. Muy fuertes. Pero bueno. Para eso somos nosotros los tarotistas. Para aclararte. Para decirte lo que va a pasar. Para que tengas tu vista en el futuro. Y para que puedas tomar buenas decisiones en un momento determinado. Mira. Aquí va a venir lento. Pero viene un progreso. Viene una nueva noticia. Viene una felicidad. Y también puede estar llegando de un amor. El amor sí viene pronto. Ok. Pero sin embargo. La economía se va a demorar un poquito. Pero sí vas a tener un triunfo. Vas a tener un dinerito que vas a estar recibiendo. Ok. Viene un dinero para ti que vas a estar recibiendo pronto. Y puede ser esta lotería. Pueden ser ahora mismo que están regresando los impuestos. Pues este dinerito te va a llegar. Te va a ser de mucha ayuda. Ok. Vas a salir de algunas deudas. De algunos baches que tienes. Dice el espíritu. Administralo bien. No los regales. No lo prestes. Porque lo prestas y no te lo van a devolver. Ok. Ahora mismo tu vida puede estar así. Pero mañana va a estar así. Ok. Tú tienes que estar siempre preparado para salir una vez más. Para enfrentar los obstáculos. Para enfrentar todo lo que la vida te ponga en el camino. Y se vienen cosas nuevas para ti. Vienen propuestas. Vienen proposiciones. Vienen oportunidades. Tanto en el amor como en el ámbito laboral. Cuídate la salud. La salud sí me preocupa un poquito. Géminis. Cuídate la salud. Pero en todo lo demás estás más o menos. Ok. Tienes que tratar de salir adelante. Y vencer los obstáculos que te ponga el camino. Que la bendición de Lofi te acompañe todos los días de la Munda. Besitos y bendiciones. Yo soy Madrina Oshu. No olvides suscribirte y activar la campanita.